Comenzaba la velada en honor a Nuestra Señora del Carmen debajo de Guía con el pregón que tenía lugar el pasado sábado a cargo de don Antonio Jesús Jaén Rojas. El pregonero era presentado por Fernando Hermoso, hermano mayor de la hermandad del Carmen debajo de Guía. Antonio Jesús Jaén Rojas pregonó a la capilla del Carmen debajo de Guía, pregonó al río, a los marineros y al barrio debajo de Guía que tanto conoce ya que es el director espiritual de la capilla. Pero como no, sus mejores versos fueron para Nuestra Señora del Carmen. Antonio Jesús llega a Sanlúcar después de estar varios años al frente de la parroquia de San Miguel de Villaluenga del Rosario y de Nuestra Señora de la Encarnación de Grazalema. Y hasta 2011 fue delegado de Juventud de la Diócesis de Asidonia de Jerez. Actualmente es párroco de San Nicolás de Bari y juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis. Asimismo ejerce como profesor en el Colegio Madre de Dios de Jerez de la Frontera y en la Salle San Francisco de Sanlúcar. El acto estuvo conducido por el compañero Antonio Ramos y amenizado por la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad. Flor del Carmelo la llaman los Carmelitas y nosotros la llamamos Flor de Doñana. Doñana porque curiosamente bajo guía se asoma desde su balcón al gran jardín que es Doñana, jardín en cuya orilla ha brotado la flor hermosa de Doñana, la Virgen del Carmen. Oh Virgen del Carmen, flor hermosa de Doñana, eres rosal escondido de indefinible aroma, eres jazmín delicioso de suavísima fragancia, eres flor de romero humilde, azucena pura y blanca, nardo, lirio y alelí que huele a ternura y a gracia. Y porque eres Virgen del Carmen, la hermosa flor del Carmelo, esta noche se me antoja hacer una original cuadrilla de flores que se metan bajo tus costeros. Al lirio serio y morado lo han nombrado capatá, pero el lirio se pregunta cómo puedo yo igualar a la altiva rosa clara, al clavel y al azar. ¿A qué flor de la cuadrilla? Nombro yo para llamar, después de algunos minutos y tras mucho cavilar rodeado de las flores, dice el lirio. Pues ya está. Primera al clavel soberbio, segunda a la rosa clara y tercera al azar, cuarta y quinta a los gladiolos, la azucena en sexta va. Ay, qué cuadrilla de flores, qué jardín de claridad, te lleva por las esquinas y blancas plazas de cal. Suena el martillo y el lirio, da una voz para llamar, todas las flores al palo, rompe el gladiolo a sudar y la azucena se ajusta en su pétalo el costal y metiendo los riñones se prepara al azar. Cuando un golpe de martillo el aire vuelve a quebrar, hablan ya todas las flores tras aquella levantar. Gladiolo, menos cintura, azucena, ¿cómo vas? Y la azucena riendo con secreta vanidad, a la rosa le responde, rosa clara, la verdad, que no cambio yo la alegría, ni la gracia de un costal, por ningún jardín eterno, ni la jarra de un varal, por na cambio yo el privilegio, ni el orgullo de cargar, a la que es flor de las flores de los hombres de la mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!